hola señoras y señores buenas noches estamos ya transmitiendo en vivo y en directo aquí desde el hotel palma beach a mallorca aquí comienza el show de los adultos el show no empezado y estamos aquí estamos aquí gozando con los primeros animadores que están son clientes que están aquí disfrutando de todo lo que está pasando esta noche seguimos se está llenando el escenario señores señores allá a lo fondo ya se está llenando el escenario de todo el mundo estaba esperando este momento de hecho y el nombre del señor ay 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 se cae se cae se cae se cae y señores y señores comienza la animación este baile se llama a que estoy patinando estoy patinando y el otro el otro que viene se llama se me cayó el remo señores y señores se está calentando el escenario se están aún no han salido los actores y el ambiente está caliente ya comienzan a llenar las personas de habla hispana y a los hispanos calentar el ambiente entonces los que no hablan español también se suman a la fiesta y nada esto es una locura o promete ser una locura veremos qué pasa comedia dentro de dentro de un rato